¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial Cuando hablo o pienso en ti Es imposible ser imparcial No es un daño de la percepción Tampoco falta de sentido común Te has vuelto todo y más allá El mundo lo sabe, no es ningún tabú Es tan irreal Lo que me hace extrañarte así cuando no estás Lo que me ha sido detrás de así es todo tú Estoy perdido, vivo, encuadete así como un pájaro a su cielo azul Te estimo Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, ¿por qué me sangran los ojos? Custé llorarte cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste Dorado, ¿por qué no pienso perderte? Tu amor es un arco iris de colores Si me muero por tenerte Es delicioso verte llegar Por los efectos que causas tú Con tu sonrisa angélica Llenas la habitación de luz Solo en ti encuentro satisfacción De tanto por descubrir aún Es toda una dulce confusión Y tu piel es la plenitud Eres irreal Lo que me hace enamorarme cada día más Lo que me hace adorarte así es todo tú Estoy perdida, vivo, encuadete así como un pájaro a su cielo azul Te estimo Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, ¿por qué me sangran los ojos? De llorarte cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste Dorado, ¿por qué no pienso perderte? Tu amor es un arco iris de colores Y si me muero por tenerte Es tan irreal Lo que me hace enamorarme cada noche más Lo que me hace adorarte así es todo tú Estoy perdida, vivo, encuadete así como un pájaro a su cielo azul Te estimo